El tema de la aloecia últimamente ha sido un tema muy manoseado. Nosotros lo que entendemos y lo que le estamos reclamando al gobierno de la provincia es que no recarguen más a los productores. Y hoy estamos haciendo que los productores tengan que abonar 1.500 pesos más por hectárea para combatir esta plaga. Esta plaga que fue una plaga introducida desde Chile por una falta de control del SENASA a la cual se hizo una ley nacional para la lucha de esta plaga en la cual el gobierno de la nación tenía que destinar el dinero. El gobierno de la nación en este achique del Estado lo que hace es no poner más el dinero, entonces la provincia en vez de hacerse cargo, lo que dice yo voy a poner solamente una parte del dinero, 40 millones de pesos y el resto de los 150 millones de pesos los tienen que poner los productores. Nosotros la verdad que tenemos muy malestar, sobre todo porque se nos mide con la misma vara que se mide al Gran Mendoza. Y nosotros no somos igual que el Gran Mendoza. Nosotros en San Rafael tenemos nuestras realidades, nuestra realidad es que la producción por hectárea es mucho menor, los costos son iguales que en el Gran Mendoza, pero la producción y el dinero que gana el finquero es mucho menor que en el Gran Mendoza. Entonces, es inequitativo. Vimos el año pasado cuando había que sacar un seguro, el seguro agrícola, que para el norte como había menos riego era más barato, y el sur como había más riego de piedra era mucho más caro. Ahora, donde la enfermedad, esta plaga, la alovesia, está instalada en el norte de la provincia en mucho mayor medida que en el sur, allá sí. Ahora vamos a pegar todo lo mismo, porque nosotros sí tenemos que ser solidarios con ellos, pero ellos no pueden ser solidarios con nosotros. Digo, creo que esto es un programa que tienen para erradicación del agro del sur. No me cabe ninguna duda que es una cosa programada para tratar de erradicar el agro en el sur. Esto yo lo puedo decir no solamente como un dirigente político, como concejal, sino lo digo como finquero. Y también voy a hacer un paréntesis, voy a hacer un paréntesis para la Cámara de Comercio. La verdad que la Cámara de Comercio aquí, la específica de Bodeguero, se fue con un mandato, el mandato fue juntado con los productores, a decirle que no a esto. Palabras de ellos, quiere decir que el señor Kessner los apretaron, así, textuales palabras, para terminar arreglando con esto. La verdad que el descontento con los pocos que fueron a negociar, porque hay que decir, o sea, están negociando políticamente. La verdad que el presidente de la Cámara, en este caso, ha dejado mucho que decir para nosotros los productores, para nosotros el pueblo de San Rafael, para todas las personas que tengan finca. que si lo que quiere es dedicarse a la política partidaria, como lo viene haciendo últimamente, la verdad que lo puede hacer, lo puede seguir haciendo, pero que deje su cargo en la Cámara para dedicarse a esto y no nos involucre a todos los sanrafalinos y a todos los productores en una cosa que es una locura, porque el dinero sale de nuestro bolsillo, de las personas que tienen finca y las personas que son productores y que ya no pueden más.